Continúan apostados en el Parque Duarte de la Ciudad de San Francisco de Macorís los ex empleados del Ayuntamiento, quienes esperan que se les pague sus prestaciones laborales. Bueno, todavía nosotros estamos medigando un pedazo de pago. Hay personas, compañeros nuestros que han fallecido. Todavía estamos medigando que ese señor, nos estamos enfrentando a un faraón. Ese es el faraón que cumpla las prestaciones, que dónde están esas prestaciones. Que nunca hay dinero, pero para hacer otra cosa hay dinero. Pero para pagarnos nosotros no hay dinero. Nosotros lo que le exigimos a él es que se nos paguen nuestras prestaciones, que salgan de nosotros. Bueno, sobre el Ayuntamiento, de los empleados, yo soy uno de ellos también. Hable día lo que tiene que cumplir y pagarle a esos empleados y un servidor que soy yo. Porque para otra cosa aparece cuatro para regar el sobrecito. ¿Tú me entiendes? Porque desde que llegó a ese ayuntamiento lo que es un caos y un show. Porque cuando no es que se roban la batería de una grúa, cuando no se roban la gasolina de los camiones, cuando no es un problema con el cementerio, ahora ve el show que pasó con unos regidores y la cabecilla es el alcalde, porque es el que firma quien es el síndico. Es lo que tiene que resolver y si no que renuncie de ahí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.